Y por supuesto, siempre tiene la gentileza atendernos quien brega todos los días, y le aseguro que es así, porque la gente hace cola antes de que hable la Defensoría, para llevar todo tipo de inquietudes, pero muchas inquietudes sociales. La Defensoría del Pueblo y la Ciudad, a cargo del doctor Eugenio Semino, no se encarga solamente del tema previsional. Si hay gente que se queda sin vivienda, que la desalojan de su lugar para vivir porque no puede pagar alquiler, sin comer, y plantea todos esos problemas, además de la problemática previsional, por supuesto. Así que ahí está la gente de la Defensoría de la Ciudad teniendo todos esos reclamos. Eugenio, una vez más, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? El agradecido soy yo. Un gusto poder saludarlos. Yo hacía esa presentación porque me parece oportuno recordar que la Defensoría de la Ciudad no solamente resuelve los temas administrativos o reclamos previsionales, sino que hoy por la situación te llevan problemáticas sociales crudas, ¿no? Sí, y complejas, ¿no? Complejas. Inclusive con la particularidad cuando hay un problema, por ejemplo, con un adulto mayor, no es solo el protagonista del problema, sino que hay una familia de por medio en muchos casos, en la mayoría de los casos. Por lo cual, por ejemplo, señalabas un tema de vivienda. Se ha convertido en dramática la situación para todos, y bueno, para el mayor mucho más, ¿no? Yo lo que pensaba, muchas veces hemos hablado vos y yo, ¿qué pensarán los que toman decisiones? Que, por ejemplo, ellos no van a llegar a los 65 en el caso de los parones y 60 en la mujer, porque, por ejemplo, muchas veces acuden a vos por internaciones, operaciones, cirugías, que ahí no podés perder tiempo. Puedo ver en vivienda, nos vamos arreglando, ponele. Pero en cirugías, implantes, prótesis, asistencias, válvulas, digamos, no tenemos tiempo de pensar ahí. No, y vos fijate que hay pacientes que hoy están, a ver, te digo algo habitual y que los hombres no van a comprender bien, problemas de próstata con obstrucción, pacientes que están con una sonda urinaria y bolsa, obviamente, 6, 7, 8 meses, esperando una intervención quirúrgica que se hace muy poco rato, con una externación a lo sumo a las 24 horas. Es absurdo, ¿no? Es decir, no solo el padecimiento que esto implica, sino el riesgo, ¿no? Es decir, si es un adenoma, bueno, no va a tener una evolución como si es un carcinoma, pero eso lo sabemos después de hacer una biopsia y después de la operación, ¿no? Entonces, me parece que se ha convertido todo esto. Cuando la salud es azarosa, Nacho, es que no hay sistema. Es decir, si alguien tiene que tener suerte porque llegaste y estaba el médico y te atendió muy bien y después la tomografía te la hicieron a tiempo y estaba el quirófano y estaba el insumo para la intervención quirúrgica, y si todos esos planetas se alinean, bueno, a un paciente le va bien y el otro está dando vueltas por el sistema tratando de que alguien lo atienda o que le resuelvan el problema. Por eso, es decir, un sistema... Y refiero y equivocamente señalo la palabra sistema. Cuando esto ocurre no hay sistema. Es muy bueno lo que decís. Mucha gente refiere que los hospitales de la ciudad, que pueden tener sus efectos, pero llegaste y casi todo está. Está el médico, está la guardia, está la cama, está el insumo, pero ya empiezan a decir muchos expertos de la ciudad que, si no hacemos algo, por ejemplo, con los externos, sin documentos o extranjeros, el sistema va a colapsar. Y la gente dice, bueno, llegué y me atendieron. Lo comentaban muchas veces como una especie de, bueno, qué suerte que tuve. Y no, no es suerte, es que tiene que estar... Mirá, gente que todos conocimos, inclusive periodísticamente, vos por titular la trayectoria, me digo que lo conociste, pero el Paco Manrique de Estrada, el mismo doctor Massa, no pensaron en el sistema, no pensaron PAMI o Instituto para que fuera esto. Lo pensaron como una solución, no un problema. Sí, vos nombraste a Estrada, Santiago Estrada, bueno, falleció precisamente esta semana, así que para su familia, un fuerte abrazo para una gran persona, ¿no? Pero bueno, evidentemente, vos fíjate que esto se complica cada vez más, porque, bueno, surgió esto que era obvio, la situación de las prepagas, que en muchos casos eran la rueda de auxilio que tenía esa persona, que su obra social o el propio PAMI no la atendía en tiempo y forma, y que a veces su familia, sus hijos, tratando de hacer un esfuerzo, bueno, pagaban su cuota, hoy no lo pueden hacer, es decir, se queda sin esa rueda de auxilio, no solo el paciente, sino el sistema, porque esa persona termina en el sistema público, y esto es de todos los días, y el sistema público obviamente está estresado, es decir, lo hablamos más de una vez, el estrés post-pandemia ha generado que el recurso humano, que es lo más importante que tiene un sistema de salud, no es ni la aparatología, ni la infraestructura hospitalaria, que tiene su importancia, pero el núcleo de un sistema de salud es el recurso humano, ese recurso humano, que por otra parte está pésimamente pago, y cuando hablo de esto hablo, cuando hablo del recurso humano de salud, de los trabajadores de salud, refiero al médico, a la enfermera, a la cuidadora, al auxiliar, y al camillero, y al ambulanciero, digamos, que provenimos de trabajar en un sistema de ese tipo, como históricamente tuvo Argentina, está todo interrelacionado, la acción de cada uno de sus integrantes es parte de un mecanismo que debiera ser de un mecanismo de reloj, esto hoy no pasa, no pasa. No pasa porque inclusive, cuando uno dice el salario, y bueno, pero la vocación, pero ¿sabés qué pasa cuando vos tenés que desarrollar, como hoy ocurre con todos los trabajadores de salud, tenés que tener un pluriempleo para juntar un sueldo digno, que te alcance, ¿qué vas perdiendo? Calidad a través del estrés y el cansancio en tu propia tarea. Ahí surgen los errores, surgen la falta de poder tener la escucha necesaria, sobre todo esto es indispensable del paciente añoso. Eugenio, y además, lo que nos soquea todos los días, que es impactante, porque no lo da respiro, es que estoy dejando salarios a veces para el final y reformas para el final, porque me parece que esto es también de dentro urgente, pero vemos que los escándalos, había hospitales de PAMI que no se hicieron, que quedaron a medio hacer. Se inauguraron, tienen plurinauguraciones y a lo sumo algunos de ellos tienen una atención de ambulatoria, de consultorio, es un disparate, es un disparate. Pero precisamente porque sea un hospital, hoy es un tinglado, es decir, es una construcción, desde ese punto de vista, relativamente sencilla. Ahora, equiparlo y mantenerlo todos los días a través del recurso ese que es la salud, es lo que es complicado, que es costoso. Bueno, y esto no se entiende, es decir, ¿sabes qué pasa? Mirá, yo no entiendo mucho del tema de lo político. Pero cada gestión gobierna para dos años. Voy a corregir, vos entendés, vos entendés muy bien la política. Justamente porque la entendés, es humildad, reconoces que no la entendés porque es tan compleja, ¿no? Como dijo, solo sé que no sé nada, pero sabés un montón. Y voy a esto, voy a que efectivamente, mientras... Vos fíjate, lo dijiste, si no fuera por el sistema de la ciudad, que es perfectible, que... Si no fuera por los hospitales, ya son 35 en total agudos, especialistas. Yo no sé que haría todo el sistema, porque son miles de ambulatorios que atiende la ciudad, además solidariamente. Y de todos lados, mirá, y esto es un homenaje que todos le hacemos, en mi caso, por tibular, somos amigos hace 40 años, con Alberto Crescenti. Un capo. El sistema de la ciudad... Y del PAMI mismo, porque nunca llegan. Entonces, ante la desesperación, ¿qué pasa? Se quita... Se llama el SAME, y el SAME tiene que enviar una ambulancia, que es una ambulancia de calle, que está para otro tipo de emergencias. Pero es el único que llega. Entonces, estamos realmente en un... Por eso digo, si no se toma esto integralmente, y se le da la importancia que tiene, y lo decía con colegas tuyos ayer, esto lo pagan los pacientes con su vida, ¿no? Exactamente. Exactamente. Vos que conociste la asistencia pública, ¿no? Mi abuela siempre decía, bueno, que me lleve la asistencia pública. Yo conocí un médico de la asistencia pública, el doctor Ortega. Pero digo, hoy, ¿no? Mientras esperamos la reforma del sistema, que como vos miles de veces explicaste, va a colapsar. Más tarde o más temprano, sin un pacto de Toledo, crioso, va a colapsar el sistema previsional. ¿Qué hacemos con AVERES, actualización, Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados? El tema de fondo que dejé para el final. Mientras tanto, ¿qué hacemos, Eugenio? Mira, vos fijate que hoy, por ejemplo, cada charla contigo, que sos quien ha seguido este tema a través de los años, y que afortunadamente la podemos tener con frecuencia, aparece un tema nuevo. Ahora apareció, bueno, basta con la moratoria, ¿no? Bueno, las moratorias han sido parte de la difusión del sistema, del disparate del sistema. Ahora, ¿qué pasa? Hay una moratoria vigente que vence en marzo. Ya ingresó la mayoría de los que estaban en condiciones de hacerlo esa moratoria, que aclaramos de gente que no tiene completados sus años de aportes al sistema y compra sus deudas. Esto viene ocurriendo así desde el 2005. Ahora, bueno, parece que hay acuerdo para que cese esta moratoria. Cesar, unos meses antes de esta moratoria, es que quede un grupo de gente que ya estaba esperando, porque la ley está vigente, entonces es mostrar que hay una decisión de poder siempre a cargo, a cuesta de la propia gente. La moratoria no está bien. La moratoria del 2005, que fue la primera, está Sergio Massa, responsable de ANSES, que fue una decisión por única y excepcionalísima vez por la crisis del 2001. Por única vez en Argentina y es excepcional, es lo único permanente, ¿no? Dura para toda la vida. Claro, porque esa moratoria, que bueno, se materializa durante el 2006, casualmente antes de la elección del 2007, después se fue prorrogando. En el 2014, previa a la elección del 2015, aparece otra moratoria, que beneficia fundamentalmente a las mujeres, y en el 2021 aparece la actual moratoria. antes de la elección del 2023. Ahora, el disparate inicial, cuando se discutió desde el 2005, y me tocó estar, era quién ponía la plata por adelantar. Es decir, la persona compraba su deuda, de 20 años o lo que fuere, respecto al sistema, y lo devolvía en 5 años. Pero el sistema le empezaba a pagar la jubilación al mes siguiente. Por lo cual, sí sosteníamos los que quedamos siempre en absolutísima minoría. Está bien la moratoria, pero que el prefinanciamiento lo tenía que poner el Estado, no el sistema. Es decir, lo tenía que poner el presupuesto nacional, y el recupero de las cuotas se le devolvía al presupuesto nacional. Massa y el oficialismo en ese momento dijeron no, bueno, primero había dicho sí, después cuando fueron a votar, hicieron otra cosa, pero al margen de esto, los que empezaron a pagar a quienes ingresaban a la moratoria eran los jubilados que ya estaban en el sistema. Y así se mantuvo esto hasta antes. Y hoy, hoy, digamos, ¿cómo quedaría eso? Por ejemplo, una pregunta técnica, ¿no? El sistema, ¿cuántos meses o años te permite no tener aportados para dejarte entrar? En todo caso, si debes 6 meses o 3 meses, para los 30 años no hay problema, supongo. ¿Cuándo empieza el problema, Eugenio? Como para plantear el futuro, ¿no? Fueran todos distintas. Esta, por ejemplo, se puede comprar años hasta el 2008. El problema, inclusive la primera moratoria, fue tan abarcativa que no tuvo ningún condicionamiento en términos de lo socioeconómico. No, acá en Trojeda, a más de casa, por ejemplo, entraron que 800.000 o no. La primera moratoria fue de más de 2 millones, pero sin ningún requisito, por lo cual, en ese momento, que era el momento de la gran crisis, después del 2001 y demás, se jubiló aquel que realmente había quedado fuera de un taller metalúrgico y nunca más iba a tener trabajo, como se jubiló. Es más, se la llamó enfermísticamente jubilación de amas de casa, vos volviste a repetir el eslogan. Claro. Pero era aquel que tenía años de edad y no tenía los aportes. Entonces, como se jubiló gente que realmente necesitaba, trabajadoras de casas de familia, o ya te digo, la gente que había quedado desocupada, que era el objetivo de la moratoria, y se jubiló gente que tenía muy buen nivel adquisitivo y que, como no había ningún requisito, con la edad se jubiló. Entonces, no solo eso tiene que ver con el tema Veres, porque esto no lo habla nadie nunca. Es decir, ahora, por ejemplo, en esta moratoria se jubilaron 500.000 nuevos jubilables. ¿Y de dónde sale la guita, Eugenio? Porque yo sé que inmediatamente tenés que irte, pero... ¿De los jubilados que están en el sistema? Pero si, por ejemplo, vos, corregime, cuando entremos los monotributistas, que aportamos mucho menos que el regularmente registrado, ¿de dónde va a salir la guita? Si el aporte neto es ínfimo. Pero por eso sale del sistema, cuando sale del sistema, porque hoy tenemos esta gran miseta de miseria donde ganan todos nada. Por eso. Claro, lo que era la pirámide, es decir, los que estaban con aportes y demás fueron financiando a los que entraban. Hoy... Claro, hay un chico famoso, ¿no? Vamos todos a la mínima. De 7.400.000 jubilados, 7.500.000 para ser redondo, y nos tienen aportes plenos al sistema, es decir, los 30 o más años de aporte a las cajas y luego al ANSES, son un millón y medio. por eso esta distorsión, y yo te digo, y lo que no se habla, estos 500.000 y el millón restante y demás, no solo les pagan el mismo sistema con el mismo ingreso que hay, sino que entran al padrón PAMI. Ah, claro, agradísimo, agradísimo. Entonces, hablamos de prestaciones que no se dan en tipo y forma, un sistema de salud que está estallado, pero seguimos poniendo a más gente que realmente lo necesita. Yo digo, en esto que estamos hablando, en ningún caso, en ningún caso, el problema es aquel que necesita, el problema es el trabajador que no pudo aportar o lo que fuere. Claro, claro. Es decir, el problema son las administraciones que han pasado por el Estado, porque del 2005 hasta hoy pasaron, ya pasó toda la zoopolítica por las administraciones del Estado. Exactamente. La última, que la dejé, te quedan tres minutos. Entonces, mientras tanto, ¿qué van a cobrar los jubilados que están cobrando y que van a cobrar en mayo? Y mientras que está la discusión de la nueva de base, o mini base, o como sea, el pacto de mayo y demás, ¿a dónde van los saberes y cuál será la cláusula de autorización, Eugenio? Mirá, lo que tenemos hasta hoy, que es el decreto vigente a partir del primero de julio, y que abril y mayo es un adelanto de eso, es IPC a partir del mes de julio tomando el IPC de mayo. ¿Qué van a cobrar en mayo? Lo que ya conocimos ayer es la parte de IPC, del precio consumidor, que es el 11%. Ese va a ser lo que correspondió, por ejemplo, en este mes de abril, al 13%, que era el IPC de febrero. en mayo se cobra el de marzo, es decir, 11%, y no sabemos, porque esto es discrecional, qué suma adicional va a haber por parte del Ejecutivo para cubrir el llamado factor en palma, la pérdida de poder adquisitivo en el trimestre respecto a la inflación, que en este mes que está transcurriendo fue del 12.5%. Esto no sabemos, si tenemos determinado ese 11% que te refería para el mes de mayo. En el mes de junio esta mecánica termina y se aplica lo que dé la fórmula de movilidad que está vigente, hoy está vigente la fórmula de movilidad y el decreto. La fórmula de movilidad va a dar un X en junio. Si ese X es mayor a los dos índices de abril y mayo se aplica la fórmula. Si es menor se aplican los índices acumulados que dieron en abril y mayo. Hay que ser pascal, Eugenio, para entenderlo. Sí, mira, lo cierto, más allá de los porcentajes porque uno habla del 11%. ¿Cuánto da eso en mano más el bono? ¿Cuánto da eso en mano hoy? Hoy en mano lo que están cobrando las mínimas son 240.000 pesos y las medias 300.000 pesos. Y la canasta era 685.000 pesos. Esa es la única relación. Los porcentajes son un ejercicio macabro para los que tenemos la panza llena. Déjame soñar, algún día vendrá un Toledo criollo o rioplatense, yo lo espero, yo no pierdo las esperanzas. Bueno, yo lo pedí el otro día en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto te dieron en diputados para hablar? ¿Cuánto tiempo te dieron? 10 minutos. Ok. Ahí está. Claro. Ahí está la importancia que le dan, ¿no? Para otro, para todo el boludeo que hablan te va de tiempo para pelearse, pero para vos 10 minutos. Le señalé a la presidenta que me parecía razonable porque era proporcional a lo que le dura el haber al jubilado. Buenísimo. Eugenio, recordame, como siempre, vías para comunicarse con la Defensoría y contigo. Sí, estamos en Avenida Belgrado 673, es el único lugar que atiendo, digo, porque... Sí, ojo. Hay de todo, ¿no? 4338 4900 es el teléfono, tercera edad arroba defensoría punto org punto ar y para cualquier consulta y cuestiones académicas a través de la página de la Sociedad Biberamericana de Geriatría y Gerontología, Geronto Vida, con la palabra Geronto Vida se entra directamente. No tiene exégetas ni sucursales de Eugenio Semino, aclaremos. Y te dejé en punto libre, Eugenio, y media. Un abrazo enorme. Un abrazo. Introduce una obra. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. El doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires.